¿Qué es lo primero que viene? ¿Qué es lo primero que viene? Pues bueno, seguimos consolidando todas nuestras estructuras, seguimos creciendo. Esta semana vamos a estar en varios municipios, vamos a ir a la zona norte, vamos a ir a respaldar a compañeros trabajadores. Posteriormente, la próxima semana vamos a estar en el sur también respaldando algunas empresas, algunos problemas sindicales que hay también por allá. Entonces, seguimos trabajando día a día, la verdad que es un gran proyecto, muy contenta que el día de hoy nos hayamos tenido esta concurrencia gracias a todos nuestros compañeros líderes que se unieron y a las organizaciones. La verdad que es un gran proyecto y hay mucho trabajo que hacer en Veracruz todavía. ¿Qué problemas sindicales se presentan? Pues mira, ahorita tenemos en algunas empresas de las cuales no puedo manejarte el nombre, estamos hablando que no cuentan con el Seguro Social, tienen el salario mucho más bajo que el mínimo, no tienen vacaciones, no tienen días de descanso, no cuentan con las medidas de seguridad. Entonces, es lo que nosotros vamos a intentar intervenir. Nos quedamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!